Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública de México entre 2006 y 2012, fue sentenciado en Estados Unidos a más de 38 años de prisión. El exfuncionario mexicano fue hallado culpable de participar en una empresa criminal continua, conspiración para importar y distribuir cocaína y hacer declaraciones falsas a funcionarios de inmigración. García Luna es el exfuncionario de más alto rango en México, que ha enfrentado a la justicia estadounidense por narcotráfico y corrupción, marcando un hito en la lucha internacional contra el crimen organizado. La sentencia fue dictada por el juez Brian Kogan en el Distrito Este de Nueva York, donde la Fiscalía solicitó cadena perpetua y una multa de 5 millones de dólares. Sin embargo, la defensa del exsecretario pidió una condena de 20 años, argumentando que la sentencia de por vida era excesiva. García Luna fue arrestado en diciembre de 2019 en Dallas y se le vinculó con el cartel de Sinaloa, liderado por Joaquín el Chapo Guzmán, quien también fue condenado en Estados Unidos. Durante su juicio se presentaron pruebas de que García Luna recibió sobornos millonarios a cambio de proteger al cartel de Sinaloa y permitir que sus operaciones de narcotráfico se desarrollaran sin interferencias. Además, se le acusó de facilitar el paso de drogas hacia Estados Unidos, protegiendo los cargamentos y atacando a cárteles rivales para garantizar el dominio del cartel liderado por Guzmán. García Luna, por su parte, se declaró inocente en todas las acusaciones. El jurado, compuesto por siete mujeres y cinco hombres, tardó 15 días en llegar a un veredicto después de escuchar el testimonio de 27 testigos, muchos de ellos antiguos colaboradores del narcotráfico. El proceso judicial fue supervisado por el juez Kogan, quien también presidió el juicio de Joaquín el Chapo Guzmán. El nombre de García Luna fue mencionado repetidamente en el juicio de Guzmán, cuando se revelaron los sobornos que había recibido. Para garantizar la seguridad de los miembros del jurado, el juez Kogan ordenó que fueran anónimos y parcialmente aislados, una medida solicitada por la Fiscalía debido a los posibles riesgos de represalias del cártel de Sinaloa. Esta decisión también se tomó durante el juicio del Chapo Guzmán, dado a la magnitud del caso y el temor por la seguridad de los involucrados. La condena de Guzmán a cadena perpetua marcó un precedente similar para casos de alto perfil. García Luna ahora enfrenta una larga condena en Estados Unidos, lo que supone un golpe para la imagen de las instituciones mexicanas y su lucha contra el narcotráfico. Este caso pone en relieve la profunda infiltración del crimen organizado en el gobierno mexicano durante el mandato de Felipe Calderón, abriendo un capítulo crucial en la cooperación judicial entre México y Estados Unidos en materia de narcotráfico. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.